Hola a todos, hoy os traigo 5 actividades para hacer en casa con los peques, bueno 6, hay una extra metida en otra actividad, son actividades muy fáciles con materiales que tenemos en casa, yo creo que vais a poder hacerlas todas, dependiendo la edad de vuestros peques podéis hacerlas un poquito más difíciles o más fáciles, os lo voy a ir explicando, además recordaros que en la cajita de información tenéis enlaces a más vídeos de actividades de los peques, para hacer en casa con vuestros peques y también para los que seáis nuevos, deciros que nos gustan actividades con las que trabajemos también cosas para aprender jugando, por ejemplo, psicomotricidad fina, creatividad, concentración, así que nada, vamos allá y espero que os guste. Para la primera actividad lo que hemos utilizado nosotros es esto que estáis viendo aquí, una caja de cartón, en nuestro caso es de cereales, hemos quitado dos de las partes para hacer como el final de la carrera, folios, unas pajitas o cañitas, si no tenéis podéis hacerlo también con papel, hemos utilizado pompones que es lo que vamos a soplar, si no tenéis podéis utilizar pelotas que pesen poquito, garbanzos, los rotuladores negros para hacer el dibujo y delimitar las carreteras y cinta adhesiva, celo, fixo para pegar las hojas, si no tenéis o no queréis utilizar eso simplemente podéis hacer las carreteras delimitarla y el final con unos bolígrafos, rotuladores, con muñecos, coches, depende la edad de vuestros peques, podéis hacer eso para que sea también más fácil para ellos no salirse de la carretera y que lleguen sí o sí al final. Mientras hacen la carrera aprovecho para deciros que estas actividades de soplo vienen muy bien para mejorar la articulación de los fonemas y la pronunciación, para manejar el control del aire que se utiliza al hablar, para mejorar el sistema muscular del acto de hablar, entonces son actividades que son muy fáciles de hacer y con muchos beneficios para nuestros peques, si queréis que haga un vídeo solo de actividades de soplo dejármelo en los comentarios. Para la siguiente actividad también necesitamos una caja, nosotros hemos utilizado una que teníamos de pastillas de lavavajillas pero puede ser de cereales, caja de zapatos, en esta ocasión solo hemos quitado una parte de la caja, necesitamos que lo otro como estáis viendo esté cerrado para que no se salga, hacéis un dibujo, el que queráis, si queréis el peque os puede ayudar y un agujero en algún sitio de la caja. Con la tapa, esta es la actividad que es dos en una, lo que hemos hecho ha sido recortarlo como hemos querido y el peque lo he utilizado como si fuera un puzzle casero, por ejemplo con la de antes de cereales también lo hemos hecho y una actividad extra que hemos encontrado. Nosotros en esta ocasión hemos reutilizado unos macarrones que habíamos usado para otra actividad que lo tenéis en los vídeos anteriores y lo que tiene que hacer es ir moviéndola y colarla. Me he grabado a mí porque como estáis viendo en la esquina superior, él movía un montón y no había manera de grabarlo y que se viera bien. Con esta, aparte de habilidad y destreza, también tienen que concentrarse y tener paciencia para sacar todo lo que pongáis dentro, que pueden ser garbanzos, monedas, pelotitas, lo que vosotros queráis. Para la tercera actividad necesitamos papel o cartón, colores y tijeras. Nosotros lo hemos hecho de colores, pero podéis hacer de formas, de dibujos, es importante que el modelo que hagáis, hagáis dos, por ejemplo dos amarillos, dos rojos, dos pandas, dos cuadrados, lo que queráis, pero de dos en dos. ¿En qué consiste la actividad? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es crear una secuencia y que nuestro peque la repita. Podemos ponerlos en vertical, en horizontal, podemos solapar una encima de otra, puede ser también el peque el que haga la secuencia y que seamos nosotros los que la copiemos. También puede participar el peque en la elaboración de las fichas. Puede, depende de la edad que tenga, puede pintarlas también, puede decorarlas, puede hacer las figuras, las formas... Es una actividad que está muy bien, es muy entretenida y tiene muchísimas variedades, porque ya os digo, podéis incluso hasta hacer formas, hacer un círculo y que tenga que hacer él también el círculo de la misma forma. Bueno, yo os doy ideas, pero tiene muchísimas posibilidades esta actividad. Para la cuarta actividad he utilizado papel, tijeras y colores para hacer las fichas. Como veis es un color un poco clarito y esto es porque quería aprovechar las dos caras de las hojas y para que no traspasara he utilizado un color amarillo. Luego para hacer la actividad he utilizado sal, pero si tenéis en casa azúcar o harina y preferís utilizar eso, no hay problema. En un recipiente donde no se salga y pueda trabajar ponemos la sal, el azúcar o la harina. Y va pasando las tarjetas y lo va haciendo. Como veis, si muevo un poquito el recipiente, se borra el dibujo y puedo hacer el siguiente. Es una actividad muy fácil de hacer y a ellos les encanta porque además trabaja con diferentes texturas. Para la última actividad necesitamos colores, témperas, colorante, que esté un poquito aguado, ¿vale? Porque si no, no va a poder hacerlo. Necesitaremos también cuentagotas o pipetas y luego yo echo en un folio circulitos para que haga estilo libre y luego unas secuencias que tiene que continuar. Como os podéis imaginar, con esta actividad fortalecemos los músculos de los dedos y para escribir, pintar, dibujar, viene muy bien. Además, cuando termina de hacer esa actividad, también limpiamos las pipetas, las limpia él y también hace ese movimiento para ejercitarlo. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta y que os suscribís al canal, que no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Nos vemos en próximos vídeos y muchísimas gracias por vernos.